Entonces, a la primera de las conversaciones que tenemos previstas para esta mañana, como les dijimos, vamos a estar abordando distintas problemáticas y distintos desafíos que atraviesan las mujeres en nuestro país. El primer abordaje va a estar referido a la violencia de género y la atención a las víctimas en Uruguay, según cifras oficiales presentadas el año pasado, que se las mencionábamos recién. Hay una denuncia por violencia de género cada 12 minutos, o 117 denuncias por día. En agregado, entre 2017 y 2023 hubo unas 3.000 denuncias por delitos sexuales en un 80% de los casos con menores de edad como víctimas. Vamos a estar hablando sobre cómo se trabaja desde Fiscalía en atención y protección de las mujeres que denuncian violencia. Para eso recibimos a Mariela Solari, que es directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía. Bienvenida, Mariela, ¿cómo te va? Buen día y muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. No es la primera vez que conversamos contigo en el programa, pero nunca está de más recordar un poco cómo es la historia de la Unidad de Víctimas. Surge en 2017 a partir del nuevo Código del Proceso Penal. Entiendo que por su definición no necesariamente tiene que trabajar sobre, o mejor dicho, tiene que trabajar sobre cuestiones de género, pero no es una unidad de víctimas de atención a las mujeres. Sin embargo, por la cantidad de denuncias que abarcan y que incluyen a las mujeres, necesariamente se termina especializando un poco en eso. Sí, capaz que también me gustaba hacer una reflexión primaria que tiene que ver por qué ubicar el tema de violencia en el 8M, cuando en realidad el 25 de noviembre es el día contra la lucha de la violencia. En realidad, en un día como hoy, que tiene sentimientos encontrados por las luchas, pero también por todos los debes que existen, creo que todos los temas que ustedes planteaban en el avance, hay que mirarlo desde la integralidad. Los lugares que se le ubica a las mujeres y a los varones en esto de los prejuicios y los preconceptos y los estereotipos de qué debería ser una mujer y qué debería ser un hombre, también influyen y tienen que ver con las relaciones de poder. Y eso está en la base de la estructura de los vínculos abusivos. O sea, no podemos desconocer las relaciones que hay entre cuidado y trabajo, en el rol que se le asignan las mujeres, en el lugar que se le asignan las relaciones íntimas, porque eso está en la base de lo que sostienen los vínculos abusivos. Entonces, me parece que es muy oportuno, porque es uno de los temas donde el hecho de ser mujer ubica a las mujeres en un lugar de altísima vulnerabilidad frente a las relaciones que se dan en la vida íntima. Frente a la pregunta que tú hacías, claramente en el 2017, por el mandato que tiene la Fiscalía, por el nuevo código que implica también atender y proteger a las víctimas de todos los delitos, desde ese día hasta hoy, la tendencia marca que casi un 55% de los delitos que atendemos tienen que ver con violencia basada en género. ¿Por qué? Porque dentro del colectivo de las víctimas de los delitos, aquellas que viven violencia basada en género son víctimas especialmente vulnerables. ¿Por qué? Porque la situación traumática de vivir un hecho violento, como es cualquier tipo de delito, en este caso son delitos que se dan en el ámbito íntimo y que en general se dan con personas con las que existe un vínculo de confianza, de cariño, de amor, hay un proyecto en conjunto y donde la sociedad impone que las mujeres y los varones en esos espacios tienen que poderlo resolver. Históricamente en el sistema de justicia estos temas son como, estos son asuntos de familia y hago así con la mano porque parece que son de menor grado dentro de la jerarquía de las situaciones que llegan al sistema de justicia. Entonces, ubicar esto, jerarquizar estos temas dentro del sistema de justicia, pero también dentro de las políticas de seguridad, porque lo que pasa dentro del hogar también es parte de la seguridad de las personas y de hecho de las más vulnerables. Las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, sí hemos tenido mucho cuidado en esto que tú deciste, que no se convierta en una unidad de atención exclusivamente a víctimas de violencia basada en género, pero a la vez mantener el equilibrio de que son las víctimas más vulnerables. Y dentro de esas violencias, de las manifestaciones dentro de la violencia basada en género, específicamente hemos puesto mucho énfasis en atender y proteger a las víctimas de delitos sexuales. ¿Por qué? Porque dentro de las manifestaciones de la violencia basada en género, los delitos sexuales son los más difíciles de enunciar, no solo de denunciar, sino que de poder decir que eso pasó o pasa. Y es donde se activan los prejuicios más arraigados, y si me permiten, primitivos, sobre el lugar que debe ocupar la mujer y que deben ocupar los varones. Las preguntas clásicas del por qué estaba ahí, por qué estaba vestida así, por qué no lo dijo antes. Todas estas preguntas que no se activan en otros tipos de delito y cuando los protagonistas son varones. Entonces, esto es lo que nos tiene que hacer preguntarnos cuáles son las desventajas y la falta de oportunidades a las que se enfrentan las mujeres por el hecho de ser mujeres, por lo que la sociedad les exige que tienen que ser por el hecho de ser mujeres. Te agrego una que le pasa a las más jóvenes, a las más chicas, y dónde estaba la madre. Exacto. Por ejemplo. Absolutamente. Porque ahí también lo que pesa más dentro de la jerarquía de los prejuicios es el rol de la buena madre. Es el análisis que se hace muchas veces en un caso de abuso sexual donde el indagado es un hombre cercano a la familia, puede ser el padre, el padrastro, el abuelo. Sin embargo, el ojo se pone en dónde estaba la mamá. Y en esto vale la pena la oportunidad para poderlo aclarar porque hay ríos de tinta escrito y hay mucha investigación al respecto. Muchas veces, por supuesto que hay excepciones y situaciones donde las mamás pueden saber, sí. Pero lo que pasa en los circuitos de abuso, en el ámbito íntimo, es que las mamás como terceros muchas veces no ven que no ven. Se llama el doble ciego. No ven que no ven. ¿Qué quiere decir esto? Que emocionalmente, aún a veces teniendo algún indicio, yo no puedo creer que eso sea del orden de lo real. Porque es mi pareja, porque es su papá, porque es su abuelo. Entonces, esto de viene mi hija y me cuenta, el abuelo me hizo desnudarme cuando estábamos durmiendo la siesta. Y lo que mi cerebro va a querer es preservar la imagen del abuelo. No de que es un degenerado o que es esto que a veces sale o que es un abusador o que es... No, lo que va a decir es, ¿será que pasó así? Esa confusión va a existir porque es natural y a cualquiera de nosotros nos pasaría. Pasa cuando alguien dice, no, pero fulano lo imputaron por determinado delito. Olvidemos no de violencia basada en género. Pero ¿cómo si yo lo conozco de toda la vida? Y bueno, las personas a veces tienen múltiples facetas. No es esto de que... Y en el abuso y en los delitos de violencia basada en género que suceden en el ámbito íntimo, lo que los sostiene, lo que sostiene el secreto, es la lealtad familiar. Es el que sea del orden de lo increíble. Yo siempre pongo el ejemplo, hace muchos años trabajaba en la educación y una niña de quinto de escuela contó a su maestra que el día anterior, en un cumpleaños familiar, un tío la había, cuando ella salía del baño, la apretó contra una pared y la manoció. Que ella le dijo a su mamá que se sintió mal y se fueron del cumpleaños. Cuando al otro día le cuenta a la maestra, con la maestra decidimos llamar a la mamá. No terminamos de decir la frase y la mamá se largó a llorar diciendo que a ella le había pasado lo mismo y que no podía creer que nunca se había dado cuenta que esa persona podía hacerle eso a su hija. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando en el análisis de una situación de esta se pone el foco en lugares que a veces no son el lugar donde hay que poner el foco. Porque son de una complejidad muy diversa. En cada familia donde suceden estas situaciones abusivas hay que poder analizar la trayectoria y el contexto. Y en ese territorio donde es tan difícil enunciar esas violencias y reconocerlas desde el entorno, desde la unidad de víctimas, una vez que se entra en el sistema por ese lado, ¿cuáles son el abanico de herramientas concretas con las que se puede actuar? Ahí me parece también importante tener claro que dentro del sistema de respuesta que tiene el Estado hay múltiples lugares. Están los servicios del INMujeres, están las comunas Mujer en Montevideo. Depende de cada situación donde llegan. Las situaciones que llegan a la órbita de la unidad de víctimas son las que están en la justicia penal. Hay muchísimas de estas situaciones en el número de denuncias que ustedes mencionaron que van a la justicia de familia, donde primero se pide una medida de protección, una orden de alejamiento, una medida cautelar. Cuando esta medida se incumple, cuando hay un desacato, se constituye un delito y hay otras situaciones que van directamente a la órbita penal. Los delitos sexuales, por ejemplo, se investigan en la órbita penal. Ahí lo que hace la unidad de víctimas, que son psicólogos y trabajadores sociales, es trabajar en conjunto con los equipos fiscales. Desde el momento que se hace la denuncia, los fiscales piden la intervención de la unidad de víctimas y lo primero que se hace es trabajar en esto de la atención en crisis, que lo que permite es devolverle a la persona, para decirlo sintéticamente, la seguridad y la confianza para poder avanzar en el acceso a la justicia. Hoy, como el Día Internacional de la Mujer, en uno de los derechos que tenemos que avanzar es en el derecho al acceso a la justicia. Y ahí los desafíos siguen siendo enormes. Hay muy buenas prácticas. Creo que en estos años lo que hacemos en la unidad nos demuestra con la evidencia que si las víctimas están acompañadas pueden transitar el proceso penal mitigando los efectos de la revictimización. Siempre digo mitigando porque entrar a una sede judicial siempre te va a hacer recordar lo que te pasó. Pero si las víctimas están acompañadas en ese proceso pueden ejercer su derecho a declarar lo que quieren declarar en el momento y en el lugar que les corresponde como derecho. Perdón que te interrumpa porque es algo sobre lo que nunca había pensado. Entonces, lo que hace la unidad de víctimas es como un amortiguador en el proceso de judicialización. No necesariamente es una tensión que reciba para el resto de las dimensiones afectadas por esa violencia. Ahí tendrían que entrar a jugar otros actores. Claro. Lo que muestra la evidencia, porque no estamos inventando nada, de hecho venimos corriendo de atrás, en todos los países donde existen los sistemas acusatorios, las víctimas y los testigos, que en nuestro caso en la unidad, si quieren otro día conversamos, pero vienen en aumento la tensión a testigos de delitos de homicidio y de narcotráfico. Si no hay un acompañamiento en un sistema oral y público, es muy difícil que una víctima sostenga poder ir a declarar. Pero la asistencia termina con el proceso penal o sigue luego. Porque para un testigo es clave luego. Porque la venganza puede venir de cualquier momento. Ahí lo que se hace es, la primera etapa es la tensión en crisis y lo que se hace es un mapeo de los recursos que tiene esa víctima o ese testigo y se hace una valoración del grado de riesgo en el caso de los testigos. En el caso de las víctimas, lo que se hace es activar los recursos que muchas veces tienen que ver con su prestador de salud, si tiene apoyo psicológico para el durante y el después, porque a veces la investigación puede durar dos años. Entonces la unidad hace un tipo de apoyo y en el marco de los convenios que tenemos con las demás instituciones se activan estos recursos. Y el efecto de ser víctima no termina con el juicio. No, y es más, es reparador cuando pueden declarar, pero eso implica, eso es una ventana que abre la revisión de otras cosas que pasaron en su historia. Y por cada caso de abuso sexual o de violencia basada en género, además de la víctima, es el entorno, porque hay que trabajar con todos ellos. Me gustaría justamente en ese sentido, Mariela, preguntarte cómo evaluás vos lo que pasa después de que una persona denuncia haber sido víctima de violencia, el camino posterior, ¿no? Porque muchas veces aparece la denuncia, aparecen algunas medidas cautelares, pero después esa persona tiene que volver a su casa, su barrio, a un entorno que muchas veces no la ha defendido, no la ha acompañado, o incluso a vivir con su propio agresor. Yo creo que ahí, si bien se ha avanzado mucho en estos últimos años y hay medidas cautelares como la tovillera que han permitido salvarle la vida a muchas mujeres, creo que es necesario poder revisar los modelos de atención y de acompañamiento en un contexto en el que nos muestra que las dinámicas de las violencias han cambiado. Han cambiado porque hay dinámicas de violencia basada en género que se dan incluso en contextos de microtráfico o en contextos de comunidades y de barrios más violentos donde eso incrementa la naturalización e incluso la imposibilidad de que se cumpla con una media cautelar, ¿no? Y en otros contextos que no tienen estas complejidades, la dinámica de la violencia también ha cambiado. Entonces, esto que tú decís, por ejemplo, a una mujer profesional que decide denunciar y no hay tovillera y tiene que ir con un custodia policial a su vida profesional, por un lado tenemos que marcar que esto no debería darle vergüenza a la víctima porque el entorno, los entornos en los que estamos todos, no deberíamos de mirar raro a alguien que viene con una custodia policial porque tuvo que hacer una denuncia. Pero, sin embargo, esa situación hay veces hasta en las que puede inhibir a la persona. Hay veces que puede hasta traerle problemas laborales. Iba a decir, a veces hasta puede quedarse sin trabajo. Eso implica poder, cuando hablamos del 8M del compromiso, el compromiso es de las políticas públicas, que dando respuesta a lo que tú preguntás, claramente hay que revisar los modelos de acompañamiento porque hay víctimas que, por ejemplo, no tienen adherencia al tratamiento que pueda existir en determinado lugar. La pregunta es, ¿qué pasa? Vamos a la casa, la llamamos por teléfono, ¿qué pasa si no quiere ir? Que tiene derecho a decir, no quiero ir. Entonces, ¿cuál es el seguimiento que le vamos a dar al caso? ¿Qué pasa con los...? Acá tenemos que tener una mirada sistémica que también implica esto del cambio de modelo. ¿Qué hacemos con los ofensores? Si no trabajamos con los ofensores y nos quedamos solo trabajando con las víctimas, estas situaciones se van a seguir perpetuando porque ni siquiera entiende por qué le pusieron la medida cautelar. Esto de me comí un garrón. Esto yo no tengo nada que ver. Entonces, si no hay una posibilidad de trabajar con esa persona, yo siempre planteo que los que trabajamos en derechos humanos tenemos que tener claridad de que los derechos humanos son para todos los humanos. Los que nos caen bien y los que nos caen mal, por decirlo gráficamente. Entonces, en una situación de violencia basada en género, la persona que está en el lugar de ofensor requiere tener un apoyo que permita cambiar los sistemas de creencias que sostuvieron esta situación abusiva. Porque si no va a tener otra relación abusiva con otra mujer. Pero ahí no sé si la palabra se confunde o no se parte de la base de que todos los ofensores son pasibles de explicarles o hacerles ver cuál es el error. Y hay gente que no, que tiene algún tipo de desvío en su conducta que es psiquiátrico y que es inmodificable. Bueno, ahí es donde esto de revisar los modelos tiene que ver con cuánto, por ejemplo, aplicamos el tamizaje de cuánto de la salud mental atraviesa además las situaciones de violencia basada en género. Cuánto de situaciones de consumo. Por eso yo hoy decía, hay situaciones de... Ha cambiado las dinámicas porque hay otras dimensiones que lo complejizan. Entonces, si hay alguien que tiene un trastorno de salud mental o tiene un problema de consumo abusivo que además dispara, no es la explicación exclusiva, pero dispara los episodios violentos, es necesario un abordaje diferencial. Mi propuesta un poco iba a esto de poder pensar, porque hay algunas experiencias que están empezando a trabajar con también los varones que están en estas situaciones y me parece que es muy relevante. Porque en esto también siempre tenemos que pensar en los casos de femicidio que nos tocó trabajar, en los casos de femicidio y femicidio en grado de tentativa, desde el 2017 hasta ahora, en esos entornos atendimos 169 niños, niñas y adolescentes que presenciaron cómo su papá, su padrastro o la pareja de su mamá asesinó a su mamá. Cuando decimos que hay que trabajar, y va a seguir siendo su papá si está preso. Entonces, con estos niños que aprenden un modelo de relación entre varones y mujeres, aprenden un rol del varón y del amor, cómo, y en esto estoy diciendo binaria de varón y mujer porque son los casos que nos han tocado, pero cómo trabajamos con esos niños para que esto no se reproduzca. Entonces, cómo también ellos encuentran en la figura de su papá, si es que mantienen el vínculo, un vínculo que no sea abusivo. Hoy en nuestro país no hay ningún mecanismo que esté destinado o dirigido a atender a los ofensores, tengan o no algún tipo de diagnóstico psiquiátrico que se haya expresado en una violencia de género. Sí lo hay. En el programa de Tobilleras está previsto que las mujeres tengan un seguimiento con los servicios de inmujeres y los varones tengan un seguimiento. Es voluntario, yo no tengo información de qué grado de adherencia existe a ese servicio y sé que la Intendencia de Montevideo en algún momento tuvo un programa para trabajar masculinidades. O sea, esos programas deberían de ser, si ponemos el foco en el vínculo abusivo, deberíamos de poder tener programas que trabajen con ambos actores. ¿Cómo visualizás que está dado el debate con las reacciones a los feminismos que en el capítulo de la legislación tiene componentes importantes? Las discusiones que se dan, por ejemplo, con la ley de violencia basada en género o la aplicación de las medidas cautelares, etc. ¿Vos cómo evaluás que está planteado ese debate? Yo creo que es natural que suceda, porque cuando vos querés lo que está debajo, lo que está sosteniendo estas relaciones de inequidad tiene que ver con las relaciones de poder. Y las relaciones de poder, cuando vos moves eso, sí, va a generar incomodidades. Y esas incomodidades se demuestran desde los lugares de poder que cada uno tiene. Creo que las discusiones lo que sí deben de tener es un debate basado en evidencia, no en pasiones, no en casuísticas, no en autorreferencia. Tiene que ser basado en evidencia. Hay muchos países que han avanzado. Nuestra Universidad de la República estudia bastante los temas de género. Entonces, si proponemos hacer cambios legislativos, si proponemos hacer cambios de modelos en servicios, tiene que estar basado en evidencia. Porque hay una responsabilidad, que es la responsabilidad de brindarle un servicio a la gente en los peores momentos de su vida que va a pedir ayuda. Entonces, no es que yo pruebo algo a ver si funciona. Y esto no puede estar teñido solo de la pasión o de la pasión de decir, bueno, esto tiene que ir por este lado porque a mí me parece o porque escuché un caso que. Porque escuché un caso que tenemos un montón. Mariela Solari, muchísimas gracias. Queda pendiente, no era el tema de conversación de hoy, hablar de cómo trabajan con testigos. Bueno, me comprometo a venir otro día. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, seguimos.